Este hombre no necesita presentación, cuéntenme qué estamos haciendo hoy acá, Tulio. Nada, recibiendo bien, mostrando lo que hacemos. ¿Qué trajo hoy acá? Bueno, trajeron mis hijos, mis hijos, la verdad que ahora son mis hijos. Está Matías, Luciano y Sandro, que hoy no vino Sandro, pero bueno, son los tres que están trabajando en esto. Después de la película quedó esto, y después va a quedar mucho más después de la película. La verdad que esto es un lujo, verlo acá, tenerlo en persona, es una belleza. Sí, lo más importante es que anda, y anda fuerte, con un motor poderoso, que es lo de la película, tenía motores para andar a 80 kilómetros, pero esto en realidad se transforma, no de verdad, de verdad, porque no habría quien lo maneje, pero bueno, tiene una velocidad lógica y una potencia lógica, ¿no? Bueno, la verdad que una locura, una locura verlo acá, una locura verlo usted y conocerlo en persona, la verdad que le agradezco mucho. Y bueno, esperemos vernos en algún otro momento. Sí, que nos vamos a ver, cómo no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!